Queridos amigos, hoy vamos a tocar un tema muy importante y por eso te pido que mires el video hasta que termine, que aproveches todo el video. Porque uno de los problemas del eyaculador precoz es que termina precozmente de ver el video. El video dura un minuto y medio, dos minutos, y a los 50 segundos ya está aburrido, ya quiere terminar. Y lo que te tengo que enseñar hoy es muy importante. Hoy te quiero hablar de la videoterapia, que como sin gastar un peso en la comodidad y en la intimidad de tu casa, podés hacerte terapia vos misma con estos videos. Podés hacerte terapia vos mismo, estudiando y trabajando y mirando los videos. Para eso tenés que ir a mi canal, que es el canal que vas a encontrar acá en YouTube, de Norberto Divino. Nof o de Tantra Master. Allí vas a ver que hay alrededor de 5 millones de visitas y prácticamente 500 videos para que vos mides. Lo que tenés que hacer es empezar a mirar los videos. Por ejemplo, marcar un video y empezar a mirarlo con un lápiz y un papel, anotando las cosas que te interesan. Si hay algo que te interesa especialmente, parás el video, anotás bien y después lo seguís viendo. Y entonces, en el mismo canal vas a encontrar otros videos que te pueden servir. Por ejemplo, el último que subí ahora, en los días de hoy, Eyaculación Prescoz con Mujeres Depresivas. Vos podés ver acá el video. Lo estás viendo, el video, cómo está. Y entonces, vas viendo el video, vas viendo cómo yo voy hablando, lo detenés cuando querés. Y al mismo tiempo, podés ir directamente después al canal y seguir viendo otros videos. Porque en el canal vas a encontrar otros videos más. Por ejemplo, si estás viendo este video y te interesa, acá al costado, a tu derecha, tenés una lista con los otros 500 videos, cuáles te llaman más la atención. Y vas viendo, vas mirando, vas eligiendo los títulos. Por ejemplo, suponete ahora elegimos este, Eyaculación Precoz, los 10 errores fatales de Kegel. Que Kegel ya sabemos que es una estafa. Entonces, marcas acá y ves el video sobre la estafa de Kegel. Sobre cómo Kegel engaña y hace daño a los que intentan de esta forma curarse. Otra posibilidad también que tenés, muy importante, son las listas de reproducción. Acá, en mi canal, vas a encontrar una parte que se llama Listas de Reproducción. Hacés clic ahí y vas a encontrar una serie de listas. Por ejemplo, acá tenés Mis Top Videos. Acá abajo tenés Sexología Tántrica. Un último detalle para terminar. Cuando ves los videos, es importante que comentes los videos. Que te fijes qué sacaste en limpio de cada video. Pongas, si te gusta, pongas acá, clica en Me Gusta. Y como todos estos varones que vas a ver acá, leas los comentarios de la gente que ya vio los videos. Y escribas acá tu propio comentario. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué sacaste en limpio? ¿Qué pregunta querés hacer? Esto es lo que se llama videoterapia. En la comunidad de tu casa. Sin gastar un peso. Estás en contacto con mis 500 videos. Como las 5 millones de visitas. Estás aprendiendo. Estás estudiando. Estás avanzando. Y por último, si hay algo que no entendés. Si hay una ayuda que querés profundizar. Si necesitas la mano del maestro que te guía. Me escribís. En todos lados tenés mi dirección. Me mandás un mail. Y yo inmediatamente te voy a contestar. No. 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 Gracias.